Es una combinación de pasos de baile y gimnasia. Se basa en ritmos latinos como la salsa, el merengue o la bachata. Son series de movimientos coordinados que a ritmo de la música transmiten la energía para mejorar la condición física. Así es la bailoterapia. En el momento en que nosotros estamos bailando, estamos integrando todas las funciones del sistema nervioso central. Entonces, al estimularla, vamos a hacer que se estimule la organización de los movimientos, la memoria, además de que todos estos están integrados por sustancias llamadas neurotransmisores. Están involucradas en la conducta, en el ánimo, en el control del dolor. Estás interrumpiendo una rutina que puede ser la que te va estresando y te estás dando un espacio para ser otro, para oxigenarte, para recargarte. La zumba fue creada por un colombiano. Un colombiano que creó en los Estados Unidos para las personas de la tercera edad. O sea, como las personas de la tercera edad eran sedentarias, entonces este señor creó esta zumba para que todas aquellas personas de la tercera edad, abuelitas, abuelitos que estuvieran en un centro de retiro, tuvieran una actividad física, no tuvieran que llevar a una vida sedentaria. Con el tiempo, esta serie de ejercicios y baile se trasladaron a videos para que todas las personas los puedan realizar en casa. Ahora se lo puede practicar en forma gratuita, en parques y en lugares de uso público, a veces muy temprano en la mañana y otras en la noche. Ante la demanda, la bailoterapia también cuenta ya con su espacio dentro de muchos gimnasios, como un ejercicio complementario. Y lo que consideramos más importante para lo que es la bailoterapia, aeróbicos, fue crear un piso adecuado con una cámara de aire o cámara elástica. Es muy importante hacer ejercicios anaeróbicos, que es para el fortalecimiento muscular. Es muy importante. Hay muchas personas que piensan que el caminar o el hacer solo bailoterapia es suficiente. No es así. Tienen que ejercitarse los bíceps, los tríceps, las abdominales. Tienen que ejercitarse cada músculo para que en el tiempo no se vayan atrofiando, sino se vayan fortaleciendo acompañados de una excelente alimentación. Esta es una actividad que se puede realizar diariamente. Escuchar música es muy estimulante para nuestro organismo. Y unido al baile, funciona no solo como un entrenamiento físico que nos ejercita, sino también como un poderoso apoyo a nuestra parte anímica. Yo creo que ahora las enfermedades se deben tratar de una manera holística. Mente, cuerpo y espíritu. Y el baile integra todas estas actividades. Los pacientes de la tercera edad se benefician de manera importante con la bailoterapia. Al bailar estimulamos la circulación, se disminuye la ansiedad, se aumenta el ánimo. Hay un mayor flujo sanguíneo que nos permite pensar mejor, relajarnos, disminuir los niveles de estrés. Un toque de diversión, de lúdico, incluso de erotismo y de seducción también. Bueno, la bailoterapia es como cualquier deporte. Necesita primero un calentamiento, que es súper importante para lubricar las articulaciones. Necesita igual un enfriamiento, estirar, tener precaución al realizar ciertos ejercicios. Porque es baile, pero también es mezclado con ciertos ejercicios funcionales. No se puede simplemente entrar a mitad de clase porque se considera que es un ejercicio leve. Y es tan solo un calentamiento, porque hay mucha gente que lo hace. Y realmente no es así, es también un deporte que puede lesionar. Hacer una actividad física nos está ayudando en la parte fisiológica, genera endorfinas. Eso nos ayuda a relajarnos, a disminuir los niveles de tensión. Pero también es el aporte psicológico, sobre todo en el baile, porque es una forma de expresar. Es una forma de hacerle hablar al cuerpo y por lo tanto de narrar cosas que nos suceden, que nos están ocurriendo. Y de esa forma producir transformaciones que aportan a la salud. Es cinco años, yo entonces era súper gordita. Entonces me ha ayudado un montón a bajar de peso. Yo digo que llevar una buena alimentación y hacer deporte es lo mejor. Es súper fuerte, porque al principio todos comenzamos en un mismo ritmo, pero ya al pasar canciones de todo tipo de música que nosotros bailamos, ya como que vamos entrando en calor y luego ya hasta llega un punto en que ya queremos que se acabe. Pero toca seguir. Y bueno, creo que más que todo formamos amistades y se vuelve súper divertido. Cada vez, según pasa el tiempo, es como que se aguanta más. Al principio yo no podía ni siquiera unos 15 minutos, pero va pasando la semana, es decir, te da como más energía. Y ya vas pudiendo más cosas que ni tú mismo pensabas que ibas a poder. Antes que la estética está la salud. La estética solo es un complemento. Una vez que uno ya haya pasado la etapa del buen estado físico, la buena alimentación, tiene como resultados, como frutos, la salud. Yo creo que el mejor alumno es el que imita a su profesor en la bailoterapia. El que mande puede seguir el paso en cuanto a la imitación, pero también el que tiene alguna idea de la técnica. Porque hay gente que tal vez quiere realizar una sentadilla, pero tal vez la va a hacer con rodillas de adelante. Y ese tipo de cosas le pueden lesionar. No importa si es o no un buen bailarín. En la pista, con otros entusiastas y con los más variados géneros musicales, lo único que interesa es una buena actitud y las ganas de paso a paso mejorar su mente y su cuerpo.